¡No! Dice Caruso. ¡Sí! Dice el asistente. Videla con la mano para Sil. Sil para Videla. Y Videla la tira al medio para Dybala. Biscochos Don Satur, Don Satur. Una tentación bien argentina. Yo estaba con Caruso. Era lateral para San Lorenzo, Marcelo. Sí. Para la pelota para López Macri. López Macri la saca a la derecha para Encina. Se fuerza Encina. Encina le escapa los manotazos de Kahneman. Cuidado Kahneman que está amonetado. Encina para afuera. López Macri centro. Un rebote. ¡La gol! ¡Gol! 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 De Instituto. De Instituto Atlético Central Córdoba. Diego Eduardo Lago de atropellada. A los 24 minutos del segundo tiempo con la mano. Dice el de San Lorenzo. Caruso Lombardi a la distancia. Le pide al asistente Dos Herreros que fue con la mano. Que fue con la mano. Lunati alguien está llamando al árbitro suplente Chenique pero dijo que vale. Claro que vale. Instituto 1. San Lorenzo 0. ¿Qué pasa ahora? Los de Instituto quieren que no charle con nadie Lunati. Lunati lo va a buscar al asistente uno Uciga. ¿Y qué tiene que ver Uciga si el gol fuera el otro arco? Instituto para mí le está ganando 1 a 0 a San Lorenzo y no hay nadie que vaya a cambiar la situación. Sí para Videla. Videla para Sil. Quiere seguir siendo prolijo. Instituto. Sil labreó para la izquierda. La para Lago. Centro de zurda. Está flojito el Marplatense en el centro. Rechaza a Caliki. Toma Gigliotti. Conocer a nuevo de Gorex en adhesivos y selladores. X. X. Como pega Gorex. Gigliotti la perdió pero Romagnoli aclaró todo para Buffarini. Se va para el empate. Buffarini por la derecha. Y va llegando Caliki. Buffarini va a rematar él. Va a rematar él. Tiró. Ahí está Caliki. No pudo. ¿Quién la manoteó el arquero? Barzottini penal. 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 Dice Lunati. De Barzottini sobre Caliki. Desde atrás lo tocó el 6 al 8. Tarjeta amarilla para Barzottini. Pero hay penal para San Lorenzo. Funcionó la contra Romagnoli con el 10 y de 10. Hacia afuera y por la derecha mitad de la cancha para Buffarini. Se fue. Y se fue. Y se fue. Y se fue. Julio Alberto Buffarini. Pensé en el centro atrás. Remató cruzado. Entre los agueros y el arquero la desviaron. Caliki se pasó de largo. Fue por ella. Volvía para atrás. Y Barzottini desesperado se lo llevó puesto. Penal para San Lorenzo. Para que salga el sol definitivamente en la nublada tarde del Pedro Videgay. Va a rematar el penal al arco de Varela. El señor Ortigosa. Ya está preenfilado Ortigosa. Charla de Lunati con Chiarini. No me haga lo de todo. Que se adelanten un pasito antes. No está permitido. Aunque algunos digan que sí. Hasta que no la toca. Que patea usted. No se puede adelantar. ¿Qué le dice al asistente? ¿Vos cobrás algo? Es el Lunati a Usiga. A rematar a Ortigosa. Uy. Larga carrera. Por el medio y fuera de la media luna. Entre Videla y Dybala. Ahí va Ortigosa. 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 ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo. De Néstor Ezequiel. Ortigosa de penal. Fuerte arriba a la izquierda. Con el arquero desparramado abajo. Y a la derecha. Se movió la red. Del arco que da Varela. Se mueve Pedro Videgay. ¡Ocila el cemento! San Lorenzo llega al empate. ¡Ahora! San Lorenzo 1. Instituto 1. A la Ortigosa. Con categoría. Con exactitud. Con presencia. Con firmeza. Esto va adentro. Sí o sí. Dijo Ortigosa. 1 San Lorenzo. 1 Instituto. 33 minutos del segundo tiempo. En Bufarini y la espalda de Canever. Estaba el partido en ataque de San Lorenzo. Y lo que no pudo el 7. Llegó en el penal con el casi infalible Ortigosa. El Vía Cruz y se termina. Tenía que ser en el 33. Resucita San Lorenzo. Sigue siendo de primera. 21 penales. Pateo Ortigosa de su carrera. Convirtió 20. Y ahí está tocando la pelota Fernández. Fernández para la zurda de Pablo. Va Dybala. Corta Palomino. Palomino Alvarado. Alvarado Palomino. Palomino Martínez. Martínez ante Dybala. Se atrapa a Millones. Fuerte alto y lejos para que se termine. Dice Millones. 48. 25. 1 el ciclón. 1 la gloria. Cuerpo a cuerpo. Codo a codo. Bufarini y Canever. Lo toma de abajo. Lo toma de arriba. Lo toma del medio. Y después saca la pelota Canever. Bien dijo Lunati. Lateral para San Lorenzo. Martigosa. Asegurá tu casa y tu auto en provincia seguro. Portigosa la pisor. Portigosa quería que la manden para afuera. La sacó él para afuera. Lateral tomó el coronel. Terminó. 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 Terminó el pueblo. Lileganza. Lorenzo sigue en primera división. No va más. Dice Lunati. Terminó el suplicio. Con este resultado. Uno para San Lorenzo. Uno para Instituto. ¿Por qué? Terminó. Terminó. Terminó.